Ahora sí, en Jalisco tenemos candidata, por lo tanto la primera fórmula es hombre. En Yucatán tenemos candidato, por lo tanto la primera fórmula es mujer. En Guanajuato tenemos candidata, por lo tanto es hombre. Y como pueden ver, se determina el bloque bajo, bajo, porque la entidad con menor porcentaje, por la regla de favorecer a las mujeres, que no haya sesgo en contra de ellas, y por resoluciones anteriores de los tribunales, no puede ir mujer. Por lo tanto Nuevo León está determinado como hombre. Y allí sería el último hombre, por lo tanto Aguascalientes tiene que ser mujer. Entonces, por las definiciones de las gubernaturas, queda determinado el bloque bajo, bajo. Entonces, vamos a seguir. Nos quedaría por determinar el bloque bajo, alto. Y ahí, otra vez, aplica la regla de que las mujeres no pueden ir a los lugares de menor competitividad. Dice el tribunal, la Sala Superior, en sus resoluciones, la interpretación realizada por el Consejo General excluye la posibilidad de que en los porcentajes más bajos se incluya candidaturas de género femenino, porque aunado a que la tendencia es lograr la paridad. Por lo tanto, la regla prevaleciente para el bloque bajo, alto, es la misma. Entonces, de los dos hombres y dos mujeres, San Luis y Coahuila, necesariamente tiene que ir hombres. Y por lo tanto, determina el resto del bloque, que sería Querétaro y Chihuahua. Entonces, ahí estaríamos cumpliendo lo que pide el INE, de que no haya sesgo de género, porque en todos los lugares menos competitivo hay hombres y no mujeres. Entonces, no nos queda nada por sortear en el bloque bajo. Entonces, vamos ahora al bloque medio. Ahí tenemos solamente Veracruz, que va a tener elección de gobernador y donde tenemos candidata. Por lo tanto, la primera fórmula es hombre. El resto de las entidades, pues ya tendría que determinarse por sorteo. Y ahí es donde vamos a sacar a Colima y a Durango, porque como ustedes ven, al conformar el bloque medio y ser un bloque par, no podemos dejar como excepción solamente una entidad, sino que tienen que ser dos, porque necesariamente en Colima y Durango tiene que haber hombre y mujer. Entonces, el resto de las entidades, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa y Sonora, tendrían que insacularse. En el bloque alto tenemos a la Ciudad de México, que tenemos candidata, por lo tanto es hombre, quien encabezaría la primera fórmula. Y en Morelos también tenemos candidata, por lo tanto también la primera fórmula sería hombre. el resto de las entidades tendría que insacularse. Entonces, vamos a proceder con la insaculación del bloque medio. Entonces, vamos a pedirle, a ver que nos… ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es cierto, se me está olvidando Puebla, tenemos candidato, pero ahí el… no, no, espérate. El segundo lugar, o sea, no fue el caso de cambio de género, porque ganó hombre su encuesta y quedó hombre, pero el segundo lugar ahí no fue mujer, fue un hombre. Entonces, en Puebla encabeza hombre y todo lo demás tiene que insacularse. Es decir, en el bloque alto hay tres hombres de cuatro que se necesitan y tenemos que sortear cuatro mujeres. y en el bloque medio tendríamos que sortear dos hombres y tres mujeres. ¿Sí? Hay una consideración política en el caso de Durango y Colima que se va a resolver en una sesión posterior. Se toma nota del comentario que hace la presidenta de Morena en Durango. Bueno. Bueno.